Hola mis amigazos de YouTube, el día de hoy me encuentro con mi amigazo Luis Vamos a estar haciendo un videazo para ustedes, si quieren ver como termina esto, quédense hasta el final El día de hoy vinimos a una quinta abandonada y vamos a estar entrando a esta casa que pueden ver por acá Vamos a estar entrando a ver que sucede, entonces acompáñenos Si la pueden ver se ve demasiado extremosa, extremadamente peligrosa Y vamos a ver que existe de estos que no ven esta casa, ya pueden estar viendo el cámara Por aquí bro Por aquí Por aquí El día de hoy no voy a necesitarme Ya me dio mi... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me estoy metido! ¡Adiós! 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 Estamos saliendo y como pueden ver este hermoso paisaje aquí en la mezquitera Juntamente con nuestro hermoso río Nos estamos alejando de esta chinta Y eso es todo por el video de más videos suscríbanse al canal y denle like Les tenemos un gran sorteo, vamos a estar sorteando a este hermoso perrito que nos lo fuimos a robar Todo lo que tienen que hacer es muy sencillo, le tienen que dar like a este video, suscribirse a este canal, le tienen que tomar captura de pantalla Se lo tienen que enviar por mi Instagram, que se los estaré dejando en la descripción de este video Y estaré revisando todos los mensajes que me lleguen Antes que vengan las huellas Antes de terminar este video, un saludo al Willis, a la raza de Santa Rita, a Orlando, a Maricela de Chimala, donde viene el famoso locutor El Gaby Lanzillo de la Sierra y a ABI Maldito pobre, no tienes para sortear, ¿verdad? Por acá, amigo Y por aquí, hay una, dos, tres ¿Qué tal mis amigas? El día de hoy les tenemos un gran sorteo y vamos a estar sorteando este paris de chancle todo lo que tienen que hacer a mi caso es muy sencillo le tienen que dar like a este video se tiene que suscribir a este canal le tienen que tomar captura de pantalla enviarlo a mi Instagram que lo estaré dejando en el enlace de este video en la descripción pero son mis chanclas cabrón eso no iba no son de él